La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es una hermosura 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 ¡Suscríbete al canal! Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que es más tiempo buena cara Y todo cambia ¡Ay! No hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando ¡Ay! No hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando ¡Oh! 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 ¡ Ay señores, todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. ¡Gracias! ¡Gracias!